Continuamos con el congreso, esta es la cuarta sesión dedicada a un cuestionamiento de género, sexualidad y disidente. Es una mesa bastante interesante porque todas las cuatro comunicaciones que nos van a mostrar, que nos van a exponer, hablan de cosas muy distintas, todas vinculadas con el tema de la cuestión, el cuestionamiento de la identidad y desde perspectivas muy diferentes, desde el cuestionamiento de lo que es la masculinidad y la construcción de la masculinidad, la construcción de los colectivos LGTBI y dentro de la construcción LGTBI también tenemos una propuesta concreta sobre la construcción de las lesbianas, que muchas veces cuando pensamos en LGTBI queda como desplazado. Entonces, a mí me parecía que era muy interesante el tener todo este anamico de misión diferente. Las personas que se presentan son Joao Franza y Adrián Rodríguez Castelló, que vienen del CEL, del Centro de Estudio y Movimiento Social de la Universidad Público y Fabra, y su ponencia se titula La Escrita LGTBI a la década de los 70 a Barcelona, la formación de un movimiento difícil en cash de la diversidad mensajera del FEDGAI y la SUCAC a la legalización. Soraya, el Gai y el Muñoz, que se presentará en esta revista de cuestiones para cuándo, la participación de lesbianas en el movimiento feminista de los años 70 y 80, que viene del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Después tenemos a Ito Salasqueta, que nos hablará de herencias de género, de franquismo, el estudio de la masculinidad en el paipaco en los años 80, a través de la película El Pico. Y aquí es licenciado en Historia y hace el máster de este universitario en el distrito contemporáneo en la Universidad del Paipaco. Y por último, Raquel García, de la Universidad Jaume I, nos hablará de la evolución del género femenino y asociaciónismo y colectivización a través de los juicios sumarísimos de la provincia de Castellón y la comarca catalana del Munciano. Tenemos un poco más de tiempo, tenemos como unos 15 minutos por comunicación, así que tenéis un poquito más de lo que habíamos dicho en un principio. Y también considerad que hay personas que no todo el auditorio entiende el catalán, pero obviamente hablaré en la revolución del final. Pues comenzamos con Joao y Adrián y cuando tú me queráis. Gracias. Bueno, de entrada deciros que venimos de... No, como es del centro, a la vez no venimos de un entorno muy académico y la investigación que hagamos de esta comunicación la hemos hecho en realidad en el marco de un proyecto documental. Un poco para recuperar la memoria real de estos movimientos, para el curso documental, que es en el fiel rosa, que recorre estas cuatro décadas de movimiento y que nos hemos centrado en lo que serían los años 70. Y planteamos esta comunicación con un subtítulo que apunta un poco a las avistas que nos interesa tocar. En esta historia que siempre tiene el foco en lo gay y que invisibiliza muchas realidades, planteamos esto, ¿no? O sea, la formación del movimiento, esto es tema de histórica, el difícil enlace de la diversidad, más allá del hecho gay, hablamos especialmente los de papel de las lesbianas en el movimiento y de la corrupción trans, ¿no? De cómo, o sea, la xenofobia siempre imperante en el propio movimiento y está encrucijada de la legalización, que nos lleva a debatios sobre una asignación de un cumbro de la ley. Entonces, como venimos de este trabajo documental, nos gustaría como, de entrada, mostraros como la pequeña introducción del trabajo que hicimos, que explica un poco también el motivo de por qué hacemos esto. Si os parece, un centro de escuelo. ¿Venga? Sí. Gracias. 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 películas de romanos, o que había en señores, o falditas, y sí que esperaba que se les mirara algo de bajo la falda, y no me saldría nada, ¿no? Entonces por ahí pensaba que me generaba un poco de diferencia, ¿no? Entonces había que, bueno, no puede ser verdad lo que te está pasando, no eres como los demás. En el meu caos, vull dir, que soy así una mica intelectual, pero de alguna manera, bueno, yo te creo que somos libres. Claro, yo te helo en el colegio, lo hablo en las películas, la serie de cinco años y yo soy la gente. Es la última historia que nunca voy a escribir sobre ser estudiante. A partir de aquí em començo a obsesionar, buscava a internet a veure aquest personatge, hablando en tina, què va fer, què no va fer, i em sento molt, molt identificat amb el personatge. Ya en los intertores del franquismo, muchas revistas de este tipo de moda, pues salía mucha travestí, que eran prens sexuales, sacroviniana, Amazon, claro. En el momento en que yo vi mujeres como yo, yo digo, esto es lo que soy yo. Pero yo no tenía ganas de dedicarme al món de l'espectacle o de me'n viure en un bar en un bar del Caval o no sé qué. No m'hi veía. Yo me quedé al armario, y no, y no, y no, y no, y no, y no manifesto. Es imposible que avui dia la vostra generació pugueu viure el clima aquell que vivían, y que vivían las emociones sociales en la primera época eran espectadores. Había de toda la vida, había de armar el otro, había de fútbol, había de fútbol y con pánic y con auto-odi. Gracias por ver el video. Nos falta. Bueno, claro, nos centraremos en los años 70, desde el 69-70 hasta el 78-79 y es un poco como complicado reducir toda esta década a 10 minutos. Entonces, vamos a ser como muy concisos. Hemos puesto este video, como decía, porque al iniciar la investigación, que se basa en 18 entrevistas semiestructuradas a 18 personas que han formado parte del movimiento en estas cuatro décadas, vimos que una constante en todas las personas era que al inicio había habido esto una falta de visibilidad. Entonces, nosotros empezamos a partir del 69 porque hay un hecho histórico que lo marca, que es que las cortes franquistas decidieron, bueno, se aprobó un proyecto de ley para hacer la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Esta ley, en la cual se incluía la homosexualidad, era como una actualización de la ley de pagos y maleantes, que es de 1933 y a la cual en el 1954 se introdujo la homosexualidad. Esto está en esta reforma de ley, o sea, a partir de esa reforma de ley hubo como dos activistas, que fueron Armando Trujillo y Francesc Fransino, que decidieron hacer algo. Entonces, esto que hicieron fue escribir una carta anónima a todos los obispos, procuradores en cortes, como concienciando sobre la gravedad de introducir la homosexualidad en esta ley. A partir de esta carta, esto es lo que ellos consideran como el primer triunfo, porque en la ley finalmente no se escribió que se represaliarían a las personas por el simple hecho de ser homosexuales, sino a aquellas personas que cometieran actos de homosexualidad. Es decir, no un solo acto, sino más de uno. Esto, en aquel contexto de una fuerte represión social y emparada por un marco legal, se vio como un triunfo, y en ese mismo año, ellos impulsaron la creación de un grupo que llamaron ABOES, Agrupación Homófila para la Igualdad Sexual. Antes de esto, también, perdón, a estos obispos, después que esto tuvo repercusión en prensa, André Baudry, que era el director de una revista que se llamaba Arcadi, publicada en Francia, que era una revista homófila, envió un material un poco como de, bueno, concienciación a estos mismos obispos. Y eso es importante porque el movimiento ABOES, que después pasó a ser el MED, poco tiempo después, el movimiento español de liberación homosexual, una de las principales acciones que hizo fue publicar un boletín, un budgetín, que se enviaba por correo, ellos lo escribían aquí, lo llevaban a Perpina, desde ahí se enviaba a París, o también desde Perpina se enviaba a la gente que desde aquí se había subscrito a este boletín. Con la intención, sobre todo, de crear una, como una, ellos llamaban una comunidad como de conciencia moral o de soporte moral, para romper un poco con este aislamiento. Esta publicación, o la idea que había que ir detrás al principio no era ni revolucionaria ni rupturista, sino que simplemente buscaba, pues, como reconocimiento social, como un espacio como de existencia y así. Hasta que, a partir de 1973, en una publicación de ahí se empezaron a introducir ideas, bueno, que decían como que con esto no hallamos mucho, sino que había que hablar del sexismo, machismo y el heterosexismo de la sociedad. Entonces, estas ideas empezaron como fraguarse a otro movimiento, y a partir de 1975, muerto el dictador, se creó el FAC, el Movimiento Ronda de Llevar a Men Gai de la Cataluña. Entonces, aquí hay un cambio importante, porque como el mismo nombre indica, esto ya es un enfrente, con lo cual es como mucho más activista, y hay un acercamiento importante al movimiento vecinal. También nos ha interesado traer esta comunicación aquí, por lo que tiene de conexión con otros movimientos sociales. Existe una mayor abertura en este momento en el FAC, y empiezan a aparecer públicamente en manifestaciones. Que esto ellos lo vivieron con cierto miedo al principio, pensando que no, iban a ser, pues, bueno, no muy bien recibidos, y la primera manifestación en la que se dio como bloque fue la del 8 de febrero del 76, que era la manifestación de la libertad amnistia y estatuto de autonomía. Bueno, muy bien recibidos, y esto les animó, digamos, a seguir participando en manifestaciones, como el 8 de marzo, el 8 de septiembre, mítings por la mayoría de edad a los 18 años, por el divorcio, hasta que se convoca en Barcelona la primera manifestación por la llevarme homosexual y de diversidad de Llagra, que es el 26 de julio de 1977. Era una manifestación que tenía como foco la derogación de la ley de peligrosidad social. Estos son como los dos hitos, ¿no?, que yo quería como marcar al principio. La creación del movimiento a partir de, desde la clandestinidad y por carta, hasta la visibilización y la creación de la primera manifestación. Estos son los primeros cinco años, y empiezan como a verse bastantes, digamos, tensiones, diferentes perspectivas dentro del movimiento. Estas tensiones, que se viven en la manifestación, acabarán, digamos, raguando o explotando en el marzo-abril de 78, cuando del FA se extienden dos colectivos. Por un lado, las mujeres lesbianas, y por el otro, un grupo de personas que acabarían formando la SICAG, la coordinadora de la colectiva de Llagra, que es lo que Joao va a hacer. Un poco en relación como a estas diversidades del movimiento. O sea, primero me gustaría hablar como de... del encaje de las mujeres lesbianas en este primer movimiento de Orey, y... se haría hablar en relación al premio de Orey, como tiene mucho que ver. De entrada, es decir, que cuando este primer movimiento, que no era ni siquiera frontista, el Mel, en sus publicaciones, empieza como a... a diversificar y ver sus perspectivas, es gracias a las votaciones de Amanda Klein, que es una artista lesbiana que todavía hoy sigue en el anonimato, según ha servido el álbum, pero ella ya planteaba cuestiones, estas cuestiones, ¿no? En el año 73 escribía, el problema de la opresión de la mujer no viene determinado solamente por la opresión sexual, sino que fundamentalmente se trata de explotación a nivel económico. Si fuese así, se lo oprimirían los padres y los maridos, pero el problema es más global y también incluye al homosexual. Esto en este momento, ¿no?, todavía durante la dictadura. Y en la dictadura vemos que el carácter de la opresión que sufren las lesbianas es muy distinto al que sufren los hombres gays o las mujeres trans, ¿no? Que por el hecho, o sea, se descarga con esta invisibilidad que por un lado la salva de esta represión más visible, pero a la vez nos implica esta represión de la invisibilidad que se arrastró todavía hoy en nuestros días. ¿No podemos hablar más del tema? No me extiendo mucho en esto. En el año 77, se forman los colectivos de lesbía en el centro del FARC y en el año 78 ya se cinden del grupo por el encaje con las actitudes y discursos en los pocos y misógenos del propio colectivo. En el 79 se funda el primer grupo formal, digamos, de lesbianas en Cataluña que es el Grupo de Lluya para la Llibernament de las lesbianas. Y en estas decisiones vemos también esta tensión que contamos entre asimilación y ruptura. La CECAT, que es esta coordinadora de colectivos para la Llibernament GAY, tenía este carácter más radical y más libertario que rompía un poco con la lógica del FARC. Y lo que podemos ver, o sea, de los testimonios que hemos recogido, hay menos gente que siga siendo visible hoy en día que no hay protección de la CECAT. O sea, la gente que todavía lo conocimos como referentes del movimiento pues está corriente del FARC y esta otra quedó como muy invisibilizada. Pero tenía la aplicación La Pluma, que es un poco más de dos años, y en sus cinco números plantean distintos debates que son los debates que tenemos todavía hoy vigentes en el movimiento y nos parece como relevante ponernos sobre la mesa. Y había como una fuerte crítica a lo que en ese momento se denominaba que es homosexual, planteando que los espacios de relación no deberían ser únicamente los del ocio nocturno por lo excluyente que pudiera tener que pudiera ser esto. Y también había como mucho conflicto en relación a la legalización. Porque la lucha del FARC pasó a ser por la legalización después de la devonación del artículo de la ley de religiosidad social que seguía a los homosexuales y la CECAT planteaba pues todo el problema que pudiera llevar la legalización en relación a la asimilación del movimiento y del colectivo y como de toda la gente que podía quedar por el camino. Y en esta línea pues tiene un papel fundamentado a las personas trans sobre todo a las mujeres trans que era lo que se reconocía en aquel momento y que tiene también una historia que no se ha recogido. Silvia Reyes que es una reactivista trans que protagonizó esta primera manifestación que estaba en primera línea ella hace referencia y nos hemos oído comentarlo a una manifestación anterior de tres trans trabajadores sexuales en el año 76 que salieron a la calle cansadas de herredadas y sufrieron la represión de la policía. Y esto que ella refiere pues no está recogido en la historia y no está heredado como esta primera manifestación que se hizo oficialmente del colectivo LGTB. Y entonces la primera organización o más formal de mujeres trans se da dentro de la FECAR funcionaba por la comunidad de los colectivos ya que había colectivos que funcionaban de forma autónoma y se coordinaban dentro de la FECAR dentro había un colectivo de incoherencia y vacunación y ahí estaban las mujeres trans hasta que en el año 79 fundó el colectivo de transexuales y travestis. Y esto realmente en las entrevistas hay como muy poca referencia a esto pero en la publicación de la funda sí que encontrábamos mucho material y plantear esto o sea que los derechos a personas o sea que la legalización podía dejar a personas atrás por no poder ser asimiladas y plantear un plan de lo que buscaban no era la aceptación en el marco de ser algo extraño sino que buscaban pues ser como eran con libertad. y con los dos la aprobación y se quedan a los dos gracias gracias ahora continuará el soledad de la etre con la que nos ha dicho ¿para cuándo? la participación del movimiento feminista de los años 70 y 80 esta comunicación parte básicamente de una pregunta que ya me hice en mi tesis doctoral pero que por diversas cuestiones no pude incluir cuando inicié mi investigación en el que analicé al colectivo feminista de Madrid que fue una organización feminista que solo es como vigente desde el año 76 hasta el 80 una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando entrevisté a las militantes del colectivo y me aseguraban una y otra vez que ellas no iban al colectivo con la idea de vida a mi a priori esa afirmación me resultó bastante rara porque bueno en un momento grave lo di por hecho que allí ellas iban a lidar pero si que me llamó la atención como el tema del lesbianismo en estos años todavía no no era entendido o todavía no estaba bien organizado entonces intenté hablar más en este tema aunque no era mi objeto de investigación y me di cuenta pues por un lado de la escasez de fuentes que en general hay para el movimiento feminista ya digo de los 70 y la escasez también de estudios bibliográficos que apoyasen que vamos que ahondasen en el tema por esto bueno esto es simplemente una aproximación que espero que más gente luego vaya retomando entonces eso es lo que centro en la participación de las lesbianas dentro del movimiento feminista y como el movimiento feminista asume o no en este caso sobre todo los 70 las reivindicaciones de estos colectivos en primer lugar señalar que es verdad que el movimiento feminista como afirman casi todas las autoras depende mucho de su contexto histórico es decir la muerte de los casi 40 años de dictadura hace que el movimiento feminista como se ha dicho también esta mañana tenga que partir prácticamente de cero debe indicar una serie de derechos que en otros países pues por lo menos eran reconocidos en las leyes aunque luego la realidad era muy distinta entonces encontramos un movimiento feminista muy pendiente con muchas campañas al mismo tiempo unido a procesos políticos los que también intervienen pues como puede ser por ejemplo las elecciones de junio del 77 o la propia constitución voy a hacer referencia en torno a los años 70 sobre la cuestión del lesbianismo hay que decir que es un tema poco tratado incluso dentro de las organizaciones feministas que se consideraban radicales es decir su participación está más que constatada pero el tema en sí todavía digamos que no era una cuestión política como si pasó a ser en los años 80 o como ya era realidad en otros países sobre todo en Estados Unidos es decir que hasta los años 80 realmente no hay un verdadero cuestionamiento del régimen heterosexual antes de los 80 he encontrado una primera aproximación a este tema en la revista famosa Vindicación Feminista en el número 22 del año 78 la autora Regina Abayo bueno el número en sí está dedicado supuestamente al lesbianismo que luego realmente son solo dos años los que abordan esta temática el más interesante es el de Regina Abayo que ya habla de dictadura heterosexual para la época pues es bastante significativo y que además retoma una de las ideas de la escritora y filósofa Monique Viti que dice se pregunta si las lesbianas son mujeres como las demás es decir vuelve a recuperar esta idea habla de que las lesbianas están sufriendo en ese momento o han sufrido una crisis de identidad y que además tiene que hacer frente a dos batallas por un lado su orientación sexual pero por otro lado que la sociedad les sigue las considera como mujeres aunque luego esto no lo dice de así y por lo tanto se ven discriminadas también tanto por su orientación sexual como por su sexo sin embargo ya digo que retoma esta idea y se pregunta o se cuestiona si las lesbianas son consideradas mujeres por la sociedad y se pregunta esto porque cito textualmente dice que la lesbiana no se reproduce no le da hijos al paterfamilia ni a la sociedad machista ni al Estado llega con ella así la sacrosante institución económica y la sagrada misión para la que la mujer está destinada por lo tanto según Regina Bayo las mujeres no serían consideradas por la sociedad perdón las lesbianas no serían en este caso consideradas así mujeres por la sociedad esta autora además también hace una crítica al sistema heterosexual que como he dicho denomina ya en el propio título como dictadura y aboga por renunciar a la heterosexualidad en una línea que conduce más bien al lesbianismo político que hasta el momento era bastante o yo por lo menos no lo he encontrado en ninguna publicación hasta la época de aquí en España es verdad que las lesbianas y según así afirma Gracia Trujillo se insertaron o participaron más en el movimiento feminista en esta primera mitad de los años 70 aunque por supuesto como han dicho los compañeros también la sabía que participaban en aquellas organizaciones que defendían como se decía la época de los derechos de las llamadas minorías sexuales como han dicho igual los primeros grupos efectivamente se crean en Cataluña y en Valencia en el año 77 anteriormente a este artículo de Regina Bayo en el que hay un análisis del lesbianismo pues bastante avanzado que yo repito no lo he encontrado en esta época también en las jornadas de la mujer de Euskadi de diciembre del 77 un poquito antes del artículo se habla del lesbianismo perdón se habla de la heterosexual la heterosexualidad como un sistema igualmente de dominación y abogan por el lesbianismo como una estrategia para la autonomía de la mujer uno de los artículos así de carácter que va más allá digamos de la concepción en torno al lesbianismo no obstante salvo esas dos referencias todavía son muchas las mujeres que vivieron en esta época que recuerdan como en los años 70 y aún en los 80 muchas feministas tenían miedo a que se las identificase como lesbianas y entonces digamos que intentaban separar un bien por un lado ser feminista y por otro lado ser lesbianas en los 80 la cosa cambia significativamente el movimiento feminista se ha disgregado considerablemente existen distintas distintas líneas y crece enormemente pues el número de organizaciones que empiezan a celebrar los primeros encuentros propios y las publicaciones dedicadas a esta temática pues también también crecen en 1983 por ejemplo las primeras jornadas de lesbianas en Euskadi todavía no se seguía diciendo y de siendo por lo tanto la lucha de las lesbianas una lucha del movimiento feminista como es posible que dentro de este haya todavía mujeres que necesitan aclarar a la de la gente ojo que ser feminista no es ser lesbiana es decir cada vez las lesbianas digamos que se van o en esta época empiezan ya a alejarse del movimiento feminista porque ven que el movimiento feminista no recoge sus reivindicaciones es decir si bien a principios de los 70 perdón a mediados de los 70 se entiende entre comillas que son muchos los frentes abiertos sobre todo de carácter jurídico pues todavía no entienden como en 1983 las feministas no han hecho una nada de síntesis serio y empiezan a criticar la heterosexualidad como un sistema de dominación que las incluye a ellas aspectos que he visto que se debatan ya digo dentro del feminismo lesbiano son por un lado sí que se cuestionan mucho la autonomía sabe como muy bien han dicho la idea del reto es decir ser militar solamente en un grupo de lesbianas sin vinculación con otros movimientos sociales en este caso con el lesbianismo es criticado por la idea de formar un reto y quedar de esta forma aisladas se debate por lo tanto la opción por la que claro las feministas lesbienas más se aproximan es por la vinculación o la pertenencia en el movimiento feminista es decir creando organizaciones autónomas pero sin dejar de lado esa participación dentro del movimiento feminista aunque se observa o en muchas de las comunicaciones sí que se ve el miedo de estas organizaciones de que el tema del lesbianismo sea reapropiado por el propio movimiento feminista es decir las lesbianas dicen que son ellas las que han de liderar esta batalla y que el feminismo desde luego ha de apoyar pero en ningún caso liderar y también se valora el hecho de participar junto a distintos grupos homosexuales y la crítica que hacen las lesbianas feministas es básicamente achaca las actitudes machistas que se dan en estas organizaciones otros aspectos que debaten se giran en torno al tema de la identidad lesbiana el miedo ellas critican mucho pero yo estoy hablando solo de la posición de las feministas lesbianas al esencialismo es decir bueno como también adoptó parte del movimiento gay es decir ser lesbiana es tan natural como ser heterosexual es decir es algo natural pero donde queda la crítica al sistema heterosexual por lo que van a rechazar esa vía que sin embargo sí que apoyaron con otras lesbianas hay un fuerte debate en torno a aspectos como el amor las relaciones de pareja los pelos el erotismo y sobre todo el tema de los roles aspectos que habían sido analizados ya por el movimiento feminista pero siempre partiendo de la situación de opresión que asumía la mujer dentro de una relación heterosexual entonces hay un fuerte debate que básicamente se entiende es decir si esta situación sería igual en el caso de las mujeres o por ejemplo que una mujer asuma un rol que se identifica más con un modelo masculino al ser asumido por una mujer se está subvenciando ya su significado el tema de la pornografía que es otro tema que en los 70 mediados de los 70 es poco debatido en el movimiento feminista junto al tema también de la prostitución en los años 80 cada vez cobra mayor importancia y las feministas lesbianas son las que en la mayoría de los casos apoyan la existencia de una pornografía alejada del modelo heteropatriarcal que ya empiezan a hablar y en cuanto al heteropatriarcado es decir en cuanto al término en sí lo he encontrado en 1981 en un encuentro estatal sobre el derecho al aborto es verdad que se ha dicho mucho en un principio hubo lesbianas que se alejaron del tema de las reivindicaciones de las comisiones pro aborto al entender que era un tema que efectivamente a ellas igual que los anticonceptivos no las afectaba en principio sin embargo hay algunas que se suman a estas comisiones pro aborto entendiendo que la reivindicación del aborto es decir debe realizarse en un sentido en una lucha más amplia que básicamente iría a luchar contra el modelo sexual dominante admitiendo por lo tanto que las relaciones sexuales van más allá o deben ir más allá del modelo o del marco heterosexual y ya por último lo que las feministas lesbianas vienen a reivindicar los diferentes escritos que llevan a cabo es que el lesbianismo es un movimiento que es capaz realmente es decir no solo es un modelo sexual más sino que es un movimiento capaz realmente de trastocar radicalmente las bases mismas de los mecanismos de dominación es decir ya no se habla de patriarcado solo sino que se le suma el heteropatriarcado y no obstante y a pesar de toda ya digo la fuerza que los años 80 cobran las feministas lesbianas y las lesbianas por otro lado todavía en 1987 las jornadas sobre el lesbianismo que tuvieron lugar aquí en Barcelona se seguía denunciando que el movimiento feminista no había asumido realmente la crítica al sistema heterosexual a pesar de digo de todo el trabajo que durante estos años y con anterioridad venían haciendo las feministas lesbianas y también las lesbianas dentro del movimiento feminista gracias gracias ahora Aitor explicará la evolución la herencia del género del franquismo en el estudio de la movilidad del país vasco en los años 80 a través de la película del pico Gracias a todos por la estimulosa adecuación al tiempo ¡Gracias! 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 Bueno, primero Buenas tardes las gracias al comité organizador como vosotras por estar aquí y nada que he venido a presentar un estudio de la masculinidad en el contexto vasco de los años 80 que es lo que lo que he trabajado entonces bueno yo lo que tenía mi intención era precisamente acercarme a eso a ese contexto como se podía entender en esos comienzos de los 80 que ideas podía haber en torno a la masculinidad en Euskal Herria y sobre todo que influencia podía tener esa idea de la masculinidad en el contexto sociopolítico del momento entonces para acercarme a ello lo que he hecho es analizar las representaciones de la masculinidad que aparecen en la película El pico de la iglesia y bueno he considerado que esta película era interesante para hacer este trabajo porque Peloy de la iglesia fue uno de los directores que uno de los cineastas más exitosos del momento y de los que más capacidad tuvo de llegar al gran público desde unas posiciones que podíamos calificar como rupturistas lo cual dentro del cine de la época no es muy habitual ya que la mayoría de la cinematografía exitosa de la época pues siguió un poco la línea dominante o culturalmente hegemónica del momento y luego la propia película del pico me parece que también es interesante para abordar este ejercicio fue una de las películas más exitosas de esos comienzos de los 80 y bueno para los que no conozcáis la película pues está ambientada en el gran bilbao de comienzos de los 80 que ya empieza a sufrir la crisis industrial de momento en un ambiente muy degradado y en ella se narra la relación que mantiene un padre que es un comandante de la Guardia Civil con su hijo destinados al País Vasco cómo es la relación entre estos dos personajes y cómo es también la relación que tiene su hijo con su hijo Paco con Urpo que es el hijo de un dirigente de Euskari Fresquerra entonces bueno para hacer voy a hacer un pequeño inciso para que para el diseño y el mantenimiento de este trabajo pues me he guiado principalmente por me he apoyado en bueno en distintas tendencias metodológicas y corrientes de investigación que serían por un lado del girolingüístico que es un paradigma interpretativo que otorga que considera que los discursos y lenguaje son una parte esencial en la como los sujetos atribuyen significado a las cosas y que por tanto postula que bueno que la historización de los sujetos y de las identidades de los mismos pues es un ejercicio necesario en ese sentido es un blanca constructivista que considera eso que las identidades se construyen a través de discursos que cambian con el tiempo luego por otro lado he trabajado también siguiendo un poco lo que ataca los estudios culturales que son pues bueno trabajos en los que se 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 concibe la se se concibe los productos culturales como las películas como dispositivos discursivos que permiten acercarse que cuyo estudio permite acercarse al conjunto de códigos y valores presentes en una sociedad ¿no? como podría ser en este caso a través de esto pues me ha acercado a trabajos que han que se han intentado acercar a las identidades de género a través del análisis cíntico y luego por último los estudios de género y de la masculinidad de los que he sacado esa idea de plantear entre otras autoras por Van Scott que plantea que el estudio del género permite demuestra que el género y la manera en la que se entiende tiene una relación directa siempre con el contexto sociopolítico en el que este se se desarrolla y bueno entrando ya lo que es un poco en el trabajo lo que he hecho ha sido analizar los dos personajes principales de la película y compararlos un poco para llevar adelante el trabajo y en este sentido bueno el primero de los de los personajes principales de la película es el comandante Várico Torrecuadrada que como he dicho es un guardia civil destinado a Bilbao digamos que ya desde el inicio de la película es un personaje que queda vinculado digamos al pasado franquista tanto por su condición de padre de familia tradicional digamos como por su condición de guardia civil que es una institución sobre todo pues para no ya para todo el conjunto de la sociedad pero sí para desde luego para la izquierda radical y para gran parte de la sociedad diría pues es una institución represiva que está vinculada directamente con el periodo dictatorial y entonces bueno resulta interesante como de la iglesia nos presenta a este personaje vinculado con el franquismo y como desde el inicio muestra como el objetivo de este Várico Torrecuadrada es transmitirle a su hijo los valores que él considera vitales para para la cultura que él considera óptimos para la vida entre los que se encuentra también una determinada idea de lo que significa ser hombre entonces en este sentido resulta significativa una escena de la película en la que en el 18 cumpleaños de la mayoría de edad del hijo el padre le lleva un cuarto apartado le dibuja un bigote en la cara y le pone su traje en la guardia civil para darle una sorpresa a la familia y luego antes de volver a la comida le pregunta a su hijo a ver cuántas relaciones sexuales ha tenido y cuando el hijo le dice que no que es virgen le dice que para que para hacerle hombre que le va a pagar una prostituta entonces yo creo que esta escena es muy significativa de lo que la iglesia quiere decirlo nos presenta un personaje que entiende que es el hombre es por una parte pertenecer a un conjunto de códigos exclusivos de los hombres que en este caso se manifiesta mediante la cámara de día que es un concepto que autores como Alberto Mirá definen como la amistad profunda que se da entre hombres es decir como una amistad exclusivamente masculina de la que las mujeres no pueden formar parte porque no pueden formar parte de ese grupo es también una amistad que se da mucho en contextos castrenses o militares como podría ser la propia guardia civil por otra parte vemos también como el padre entiende que la potencialidad sexual es otro de los grandes ejes del ser hombre un hombre tiene que ejercer la conquista sexual de las mujeres y en este caso concreto este personaje nos recuerda mucho al artístico el macho ibérico que está presente en muchas películas de la época y que seguro que muchos de vosotros conoceréis tanto de Pajares y Stacy etcétera y luego por otra parte como todos esos valores la conquista de las mujeres que la camaradería se desarrolle en contextos militares nos remiten también a como este personaje entiende todos los elementos de su vida ligados al contexto militar de hecho el esguardo civil y esto implica también que es un personaje que da mucha importancia al orden a la disciplina y al control en su vida y esto se ve también en ese bigote que le dibuja a su hijo que es bueno el bigote es por excelencia un elemento que se considera como símbolo de elegancia y sobriedad y luego además también se me ha olvidado comentarlo pero bueno en esa misma escena que dice a su hijo que lleva unas que el pelo que lleva que es le dice que lleva unas greñas muy largas y que eso no se ajusta a vestir el uniforme de la pared al civil y que se tiene que peinar como también esa idea del orden que quiere transmitirle a su hijo la quiere transmitir también mediante ciertos códigos estéticos y bueno resulta interesante como frente a esta en vez de esta serie de códigos que el comandante quiere transmitirle lo que vemos es a un hijo que está totalmente ajeno a los valores de su padre y a todo lo que este le quiere le quiere convertir Paco es un personaje que bueno aparte de mantener relaciones homosexuales con varios personajes de la película está entrando en una espiral de consumo de heroína está moviéndose en unos círculos que podríamos calificar de contraculturales y es un poco ajeno a lo que su padre le quiere transmitir es una manera que tiene la película para mostrar que esto que el comandante quiere que su hijo sea es algo que en el contexto de los 80 estos valores franquistas es algo que en el contexto de los 80 no quita nada y bueno en este momento en este punto resulta tan significativo muy significativo un momento en el que Torrecuadra descubre que su hijo es adicto a la heroína y lo descubre porque su hijo toma conciencia de que es un adicto y acude a su padre a pedirle a pedirle ayuda realmente porque no puede afrontar su adicción y en este momento el padre en vez de ayudar a su hijo lo que hace es asumir el papel de guardia civil e interrogarlo entonces esto también es significativo porque en entrevistas por los postiles al filme de la iglesia dijo que uno de los objetivos de la película era mostrar como los padres de los años 80 tenían incapacidad de ayudar a sus hijos con la problemática propia de la época yo creo que esto es esta es una escena muy significativa porque vemos a un hijo que está reclamando el auxilio prácticamente de su padre el afecto y lo que recibe es que se ordena esa autoridad máxima no como un padre que antes que ser padre pues es guardia civil prácticamente y en este punto de la película cuando se da esta equiparación se da otra importante y provocadora equiparación creo yo que bueno cuando Paco ve que su padre no le va a ayudar pues abandona a Europa entonces lo que hace Torre Cuadrada es buscar a su hijo y ahí descubre que su hijo es amigo de un dirigente de Euskari Cuestera entonces lo que hace es acudir a este personaje para que entre los dos busquen a sus dos hijos que están en paradeo desconocido y aquí es donde vemos que este personaje el diputado de Euskari Cuestera Martino de la Mentía coincide en buscar a sus dos hijos para de la manera más estricta posible para evitar el escándalo digamos que lo que hace la iglesia en esta escena es equiparar a dos personajes que anteponen la respetabilidad el honor dentro de los códigos castreses el honor en el caso del comandante anteponen esa respetabilidad al bienestar de sus propios hijos es decir la película va a entender que para estos personajes es más importante evitar el escándalo que la salud de sus propios hijos y es una equiparación bueno yo creo que es una equiparación muy provocadora y muy buscada con la que lo de la iglesia lo que pretende decir es que ese personaje que inicialmente se nos presenta y que podemos en la época poder identificarse precisamente con la dictadura con el franquismo y los valores que él tiene no son tan propios y exclusivos del franquismo o de la derecha francia que queda en los 80 sino que están extendidos en la sociedad y que pueden encontrarse incluso en dirigentes de izquierda que en aquella época se entendía que no eran así y bueno esto es un poco lo que sería a grandes rasgos los valores de la masculinidad o como la iglesia se interpreta que está la masculinidad en ese punto en el año 83 y bueno una vez dicho esto como digo el filme tiene mucho de componente de presentar un conflicto generacional ante esta masculinidad de los padres encontramos la de los hijos que es como ha dicho una recuna en este caso Paco representa una generación diferente una generación joven propia de de ese periodo que prácticamente no ha vivido la dictadura y que se mueve en unos en unos contextos contraculturales no muy politizados nos presenta un joven que lo que quiere es salir de fiesta evalirse de su realidad que tiene una gran desafección política y que que bueno que es totalmente ajeno a lo que a lo que su padre quiere que sea y bueno resulta interesante en este punto como un joven que la iglesia sitúa en un contexto a priori totalmente diferencial de su padre tiene al mismo tiempo en su manera de actuar algunas actitudes en relativa a la masculinidad que podríamos equiparar con la de su propio padre lo cual resulta muy interesante por ejemplo la camaradería esa relación afectiva e íntima que quiere desarrollar Torrecuadrada con Paco vemos que Paco y Urco la comparten y vemos como por ejemplo a lo largo de la película esa amistad profunda que se da entre estos dos personajes Paco y Urco que es el hijo del diputado de Euskadi Huesquerra muchas veces implica la marginación de Betty que es una amiga suya o sea digamos que a pesar de moverse en ambientes totalmente diferentes a los de su padre Urco lo que están haciendo es en términos de masculinidad mantener amistades dentro de las coordenadas de lo que sus propios padres salían todavía en espacios muy masculinos donde no entran las mujeres y luego y esto es algo que vemos también en esta continuidad de elementos de masculinidad es algo que podemos también ver en el consumo de drogas porque hablamos de dos jóvenes que consumen heroína y que tienen muchas dificultades y muchos problemas para admitir su adicción a esta droga porque ellos a lo largo del cine manifiestan que tienen capacidad de controlarse de controlar su consumo digamos que los códigos de orden de autocontrol de disciplina que Torre Cuadrada desarrolla en un ámbito militar y que ahora en día podría desarrollar en un ámbito militante de gente izquierda sus hijos los están esos mismos códigos manifestando en un contexto propio de su época que es el del consumo de drogas y eso es algo que me parece significativo ver como a pesar de moverse en contextos totalmente distintos ahí se da la pervivencia de algunos valores que se adaptan a contextos propios de los nuevos tiempos y bueno a pesar de ello sí que creo que hay que es justo también decir que al moverse en contextos muy diferentes a los de sus padres estos jóvenes sí que también asumen valores y realizan acciones que van contra de lo que sus padres que entienden que es la masculinidad o lo que debe ser un hombre y en este sentido destaca por ejemplo la homosexualidad de Paco que además en la parte inicial del filme se prostituye con un artista micro real para conseguir dinero para la droga este hecho ya supone una ruptura con los valores de su padre que entiende la prostitución como un recurso masculino al que acuden los hombres para firmar su hombría y que entiende que las mujeres en ese contexto son objetos al uso del hombre y aquí lo de la iglesia nos presenta como su hijo prostituyéndose por droga hasta asumiendo el rol de lo que él considera que es un objeto por lo cual yo creo que sí que hay una ruptura importante pero es que además esta relación entre el escultor Miquel Orrea y Paco tiene un desarrollo muy importante a lo largo de la trama en el que se rompe ese carácter contractual inicial se rompe y al final vemos como Paco desarrolla un aspecto muy profundo por Orrea y le acaba diciendo que no puede tener una relación con él porque no siente lo mismo pero que por el cariño que le tiene que tiene que dejarlo demuestra una capacidad de afecto y una madurez que no había mostrado a lo largo del filme y una evolución clara en el personaje y en este sentido es importante destacar esto porque vemos que Paco ese aprendizaje esa muestra de sensibilidad y de afecto la hace cuando se va a vivir con Miquel Orrea que es un personaje un poco mayor se entiende que también más instruido digamos y se desarrolla entre ellos una relación que podíamos incluso calificar de paterno filial en la que formea un poco asume ese papel de tutor de enseñarle a Paco a vivir su sexualidad a afectarse a sí mismo y a rechazar las preconcebidas de la homosexualidad que podía tener en un inicio el joven y yo creo que eso es muy importante por las cosas que voy a comentar ahora entonces un poco ya voy un poco justo de tiempo como conclusión lo que quiero decir es que de la iglesia nos presenta una crisis generacional entre dos personajes el comandante de la Guardia Civil y su hijo en la que hay una ruptura clara de valores entre ambos y en la que se muestra como los valores del padre son obsoletos para hacer frente a la realidad de su hijo pero al mismo tiempo también en términos de masculinidad aunque hay una ruptura generacional en algunos valores en términos de masculinidad también se da el continuismo y la adaptación de algunos valores de la masculinidad en el caso de Paco respecto a su padre entonces yo creo que con esto habría que añadir que frente a esa relación paterno-finial fallida que presenta de la iglesia entre Torre Padral y su hijo nos ofrece una alternativa que sería la de Orbea que es un personaje no autoritario es un personaje que se acerca desde la afectividad desde la comprensión a Paco y que yo considero que es la alternativa a esa masculinidad autoritaria y de control que propone de la iglesia un personaje que mediante la afectividad puede acercarse a la nueva generación y puede darles digamos una guía para que hagan frente a su época a pesar de todo eso yo creo que el filme tiene una clara visión negativa del periodo que es un filme que podríamos insertar claramente en la lógica del desencanto y que es un filme que viene un poco a romper esas tesis triunfalistas de la transición mostrándonos un contexto del año 83 que además la película empieza con el discurso de investidura de Felipe González que se considera el punto final de la transición y el inicio de un supuesto gobierno democrático de izquierdas y demás nos presenta un contexto en el que hay un claro continuismo en el sistema de valores hay un claro continuismo en el franquismo en el sistema de valores al final lo que la iglesia nos viene a decir es que al no haberse dado una ruptura con el sistema anterior muchas de las cosas que había en él siguen en este contexto del 83 y que las generaciones que están viviendo jóvenes que están viviendo ese contexto no tienen herramientas para hacer frente al mismo porque la propia transición no ha supuesto una ruptura con el interior anterior y no les ha dado herramientas para afrontar su realidad por eso creo que en este sentido tiene esa visión negativa y cercana a la izquierda rotulista que se viene trabajando en este momento con Raquel García que ahora me ha vuelto más a la cuestión de volviendo un poco al feminismo la evolución del género femenino asociacionismo y colectivización a través de los precios sumarísimos y la provincia de Castilla y la comarca catalana de Montseá buenas tardes a todos muchas gracias por estar aquí yo voy a hablar de un contexto muy distinto de mis compañeros en mi conferencia se titula las revolucionarias la evolución del género femenino asociacionismo y colectivización a través de los judíos sumarísimos en la provincia de Castilla y la comarca catalana de Montseá esta conferencia surge a través de las casas de trabajo que se han realizado de historia de la mujer y de historiografía de género la mayoría de veces que hablamos de historia de la mujer nos centramos en mujeres o hacemos historia individualizada de mujeres que han tenido papeles que normalmente asociamos a papeles masculinos como por ejemplo la renanjo amor o Victoria Kent que fueron las primeras mujeres en los centros de cargos públicos en las cortes como diputadas siempre nos centramos en mujeres que han realizado un papel distinto al que se realiza su género no nos centramos en la mujer como colectivo y eso la desvirtúa para ello he realizado un estudio a través de los judíos sumarísimos que se realizó en la provincia de Castilla con la llegada del ejército nacional y concretamente son 993 que son de referencia a mujeres bueno únicamente hablaré de los dos más significativos porque si me extiendo mucho no daré con el tiempo y se realizaron en los años 1938 cuando llegaron las tropas franquistas a Castellón y el año 1942 en estos juicios es decir que la violencia únicamente no se realizó hacia las mujeres vencidas sino que las mujeres que apoyaron al Bando Nacional también fueron víctimas de violencia sexual por parte de las tropas franquistas y se ha podido relatar a través de los juicios como se observa en la gráfica en los años que más se realizaron los juicios por el 1938 que todavía estaba la guerra y 1939 a partir de ese momento con el fin de la guerra el descenso de los juicios se observa muy destacado y poco a poco van desapareciendo se realizan un cambio de forma conjuntual como mencionado anteriormente con la llevada de los juicios comienzan las detenciones arbitrarias y muchas veces ocasionadas por las denuncias de los vecinos por motivos de redentilla y en 1939 la población reclusa de España llega a ser 2.270.719 personas en estos registros nos incluyen a los niños generos de 3 años que estaban en las cárceles con sus madres como podemos ver en la gráfica las mujeres que fueron víctimas de estos juicios tenían entre 21 y 45 años la mayoría el 60% de ellas estaba casada y las primeras que fueron en ser detenidas fueron familiares de hombres que participaron activamente en el convite ya sean hijas hermanas madres pero especialmente sus mujeres o sus novias en algunas ocasiones también muchos de ellos se encontraban en paralelo desconocido y creían que la mejor forma de obtener información era haciendo la salida de la cárcel de esta forma los presionaban y podían obtener información otra de las acusaciones que era más recurrente era la afiliación a un determinado sindicato esta afirmación no era del todo correcta ya que muchas mujeres se afiliaron a sindicatos que controlaban la contratación de un determinado sector exclusivamente en la zona de Castellón la mayoría de las mujeres se afiliaron a el despertar femenino que controlaba la contratación de las mujeres en la naranja si no estabas afiliada a ese sector no podías trabajar en la población de Onda en el año 1936 el 20% de las mujeres pensadas que es un número muy elevado está afiliada a ese sindicato las profesiones más significativas efectivas por esas mujeres como ya he comentado son jornaleras y la naranja y también dedicadas al sentido primario son todos sectores sordofrutícolas la mayoría de mujeres que trabajaban en estos sectores comenzaron a partir del 1930 a organizarse a través de sindicatos por dos motivos uno por las tendencias que había con los sindicatos de mujeres más tradicionalistas que estaban muy cercanas a los padronos y otra era por la diferencia salarial con respecto a los sueldos de los hombres incluso las participaban en las zonas más importantes de comercio de la naranja el suelto de una mujer que en realidad estaba un trabajo similar al del hombre era cuatro veces menos los niños de hasta nueve años cobraban más que las mujeres otro dato muy curioso que hemos observado de los juicios es que únicamente se habla de los trabajos que realizan las mujeres que se identifican como trabajos de mujeres enfermeras maestras comadronas algunas si alguna vez se menciona que eran jornaleras siempre que realizaban trabajos que se asociaban al género masculino se oculta y se pone sus labores una vez ya leíamos el testimonio y a ella habla del trabajo que realmente realizaba que muchas veces podían suplir el trabajo de su marido si estaba en la guerra y ella se ocupaba en su puesto pero en los juicios nunca se habla de ello siempre se determina que ellos eran sus labores se dedicaban al hogar otro dato también que se trata por encima es el tema de la constitución muchas veces las mujeres recurrieron a la constitución como un mecanismo de supervivencia ellas hablan de ello abiertamente como un mecanismo que se realizó durante la guerra y durante la posguerra incluso a veces eran hasta denunciadas por sus propios maridos cuando habían descubierto que habían realizado la constitución en el caso de la imagen que se presenta en el powerpoint esta mujer se dedicaba a la constitución en un burlén de Castellón y cuando comenzó la guerra una checa de Vila Real le ofreció que se trabajara para ellos de miliciana y se fue a vivir a Vila Real y a partir de ese momento se encargaba en representación de miliciana como podéis ver de registrar todos los automóviles y todas las personas que pasaban por la calle la checa la pagaba un sueldo a cambio de que ella realizara sus funciones en cuanto a las penas impuestas hay una clara disparidad de penas está claro que muchas veces motivada por la corrupción del sistema de hecho en uno de los juicios se habla que el fiscal militar de Castellón conjuntamente con una comerciante del centro de la ciudad intercambia a cambio de 200 pesetas que era un general para la época intermediaba en los juicios en favor de la persona que estaba asociada obviamente las familias siempre intentaban pagarle para que él mediara de alguna manera y que era la pena por inferior finalmente fue descubierto y en los 40 por jugado la pena que él tuvo es inferior a la que tuvo la mujer comerciante que le ayudaba pese a ello únicamente fueron condenadas a muerte tres mujeres las que fueron condenadas una porque su marido y dos de sus hijos pertenecían a una chica las otras dos que se cree que podéis pertenecer a un sindicato de mujeres de las PSU el resto de ellas la mayoría fueron frenas conmutadas a partir de los 42 y el otro 40% fueron sobreseguidas a pesar de ello no se libraron de palizas en las cárceles de traslado a cárceles de los países del País Vasco y San Valdez la mayoría de las mujeres de esta zona fueron trasladadas a Saturraná en la prisión provincial de San Valdez y de la violencia que se ocurrieron en las cárceles desde la vista de otras mujeres no las porjetivas sobre de hombres sino de las mujeres victoriosas hacia ellas además como está comentando 14 de ellas murieron por las penosas condiciones de las cárceles gracias por la atención que le viene un poquito rápido muchas gracias muchas gracias a todas de todo en realidad como habéis podido ver las cuatro ponentes son súper interesantes tienen mucho contenido y de esto se puede estirar bastante de bastantes hilos no sé a mí se me ocurren muchas preguntas pero con el turma de preguntas a a los y las asistentes para que les preguntéis ahora aprovechando que los tenéis aquí y comencemos un poco de debate vale vale el ah gracias bien se va se va en el primer congreso una de las cosas que por ejemplo y lo comentaba que es comiendo con unas compañeras que se habló de cuando se creó en Cataluña el fronte de Libera venga y en Cataluña y que se habían olvidado las lesbianas ¿no? y entonces me ha gustado que esta presentación que habéis hecho vosotros ¿no? que recogiera el tema de las mujeres lesbianas porque estaban allí dando caña como habéis hecho todo el recorrido ¿no? entonces bueno pues me ha gustado que esto esté recogido ¿no? y porque era me parece que la compañía también habías hecho un poco referencia es la doble gru lucha por ser mujer y encima por ser lesbiana o sea porque no es que los hombres no lo tuvieras en el tema de o no lo tuvieran en el tema de la homosexualidad en aquel momento duro por donde veníamos sino que encima las mujeres dentro del front de Libera Minguey estuvieron un tiempo silenciadas ignoradas ¿no? entonces bueno me pareció me ha parecido pues estupendo que esto se haya se haya sacado ¿no? y de asuntos bueno dejó palabras porque me miraré la película no me he visto y lo de las mujeres pues es verdad que estuvieron represaliadas precisamente por ser mujeres por ser madres y por ser hermanas o novias y esto fue la lucha o sea antes en la otra de esto se decía por ser mujeres estabas castigada entonces yo no encontraba a tu marido a tu padre a tu pero te voy a castigar aquí ¿no? aunque nosotros estuvieran a lo mejor te maquis en bueno no sé si es en castellón pero aquí estuvieron todo el tema de los maquis aunque los maridos o los hijos estuvieran de maquis te castigaban a las madres y a las novias y a las mujeres bueno pues yo también bueno me han encantado todas las exposiciones y quería comentar así a modo de curiosidad que hace poco tiempo no sé si quizás no hay un mes en Radio 3 escuché hablar de un personaje para mí que no que desconocía totalmente que era Ocaña y entonces a través de bueno de lo que escuché me empecé a interesar busqué en internet y empecé a ver vídeos en Youtube y como por ejemplo en la 2 pues en aquella época a principios de los años 80 que a mí me pareció súper para hoy en día bueno digo es que no hacen un programa de la tele asimio por casualidad ¿no? ¿cómo descubro yo? pues mi familia que también es andaluza como un chico de un pueblo muy cercano al de mis padres ¿no? cantillana viene aquí un artista totalmente transgresor gay que vivía que vivía bueno en la rambla vivía en la plaza de Yad y como además él se consideraba absolutamente libertario o sea con esa conciencia ¿no? tan bueno yo la verdad que descubrí un ser maravilloso porque tú lo conociste claro yo con mi pareja también con Emily me decía pero claro igual que en Azario ¿no? el tema de los Kocknick y Camilo se me pareció increíble digo ¿cómo puede ser que hoy en día bueno yo era todavía pequeña yo era en 67 esa Barcelona pues no claro a mí me resulta era muy pequeña pero digo llegamos a la actualidad prácticamente desconociendo personajes absolutamente imprescindibles ¿no? que tenemos que tener muy actuales en seguida le envía a mis hermanos vídeos digo por favor mirad que gente tan influyente en la Barcelona del momento y bueno me pareció que era pues por sacarlos aquí un poquito sí lástima que sí muy bien ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? bueno a mí también lo que me resulta también muy interesante de todas las de todas las intervenciones es como como la década de los 70 y 80 los frentes comunes entre comillas ¿no? conforme la década va avanzando las cosas se ve que hay cosas en las que no nos entendemos hay cosas en las que no nos entendemos porque tú no me estás entendiendo del todo y al igual yo a ti tampoco pero eso está ocurriendo porque yo estudié el movimiento antimilitarista ¿no? aquí también desde una perspectiva en la que también me utilizaba mucho el posicionamiento de las mujeres allá y de los discursos de las nuevas masculinidades entonces los antimilitaristas buscaban a la izquierda radical pero la izquierda radical no les entendía ¿no? y después se fueron se separaron de ellos y después volvieron a converger ¿no? y dentro del movimiento antimilitarista los colectivos de gays básicamente llegaron a este colectivo ¿no? porque el ejército es una institución que nos reprime y que hay muchos suicidios de homosexuales porque no pueden vivir en el... el movimiento antimilitarista acogió a los homosexuales muy de buen grado pero llegó un momento en el que no se estaban entendiendo es decir cuando iban el movimiento antimilitarista y hacía una manifestación y gritaba mire como se mire un maricón es un maricón intentando insultar a los militares los homosexuales franco no ellos decían pero ¿de qué estamos hablando? ¿no? y eso también le pasaba a las mujeres las mujeres que formaban parte del movimiento antimilitarista decían no, no también nosotros somos antimilitaristas pero los hombres no entendían el discurso feminista también está claro que el contexto de cuarentaños de dictadura de todo el de todo el pozo social y cultural que queda es muy difícil que eso cambie pero son años en los que hay muchas incluso voluntades de voluntad sincera de convergencia pero después no me estás entendiendo no entiendo cuál es mi culturidad y cuando hablo también del tema de las lesbianas en el movimiento gay me parece un ejemplo más de lo mismo es decir es que o las lesbianas en el movimiento feminista es que no me estás entendiendo no me estás viendo no estás viendo dónde estoy yo bueno no sé si a mí me hacen el hombre es bastante interesante que salía cuando van los dos padres de Miquel Orbea y de los que se vi como otros muchachos y cuando se horrorizan y van en dos inómanos pues los hijos son mí y luego los que no son ellos es una de las más potentes de la película para demostrar esa masculinidad pero yo creo que tampoco con toda la tipografía de la tipografía de la literatura de la herencia pero la posibilidad está presente en casi todas las películas y la masculinidad es uno de sus ejes no se lo explico es una realidad concreta o en el pico 2 o en la pared que está llegado con el robot es muy diferente ¿no? luego cuando ya supongo al general cuando habéis comentado esto pues el bien del lesbianismo del activismo y tal diferencias pues yo tampoco es un que lo he estudiado demasiado pero hace un par de años hubo una dicha de esa red pernitoria que era el poeta aniversario de la asociación de su mujer de Álava que era la plena del mundo de la artista de Álava y me pareció bastante chocante pero que habló una mujer que está en el público porque había sido participante y decía como en un momento ella se había sentido como competida ¿no? porque las lesbianas a las feministas lesbianas les acusan un poco de aceptar un poco el patriarcado ¿no? decirle incluso que si era penetrada ya no era feminista ¿no? eso es que ya no un poco ¿no? en algunas y por eso veo ¿no? que seguramente la visión sea algo distinta ¿no? desde las lesbianas y desde las no lesbianas habría que hablar de la sexualidad y después y después ¿no? sí política, entonces creo que por eso de ahí vienen todas las discusiones, sobre todo ya los años 80, en los que todos estos movimientos creo que tienen en común que querían cambiar, que era un cambio más o menos radical respecto a la etapa anterior y finalmente se está viendo que cambió poco y que luego sus reivindicaciones, las de en general, las de todos los movimientos sociales, pues están siendo poco tenidas en cuenta. Y con respecto a lo que comentas, claro, es que eso es el lesbianismo político, especialmente, que fue yo por lo que conozco más intenso en Estados Unidos, pero que es muy diferente al lesbianismo, o sea, digamos, la vía del esencialismo, que no es lo mismo orientación sexual que tu opción sexual, ¿no? Entonces las que optan por el lesbianismo es una opción sexual, no una orientación, claro, a las feministas que son heterosexuales o bisexuales, es que no hacen diferencia, las ven como unas traidoras, claro, unas traidoras, porque se están acostando con el enemigo. Sí, luego comentar de lo que has dicho, de la obra de la iglesia, está claro que toda su obra al final es esa... Yo creo que el objetivo tiene en esa sociedad post-franquista, 40 años después de la persecución de la homosexualidad y de invisibilización también, que su obra tiene su objetivo de visibilizar la homosexualidad y visibilizarla de una manera positiva, que era algo que hasta ese momento no había sido posible, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que hay una diferencia entre sus anteriores películas que son siempre, aunque son también un componente trágico muy importante y esa represión y todo eso, digamos que yo creo que sí que tienen como un componente más, las que son anteriores a esta, más positivo, digamos, como de esperanza de cada futuro. Siempre hay finales abiertos que dan la posibilidad a esos personajes que se liberan, que afectan su homosexualidad, por ejemplo, etcétera. Y yo creo que en esta película, y luego en el pico 2, que se confirma, porque es representar esa represión de la homosexualidad y todo eso, en un contexto en el que parece que es imposible que eso vaya a cambiar. O sea, es como una... las anteriores son películas que algunos autores incluso han hablado de... como un intento de educar a la sociedad, de presentar películas hechas para un público heterosexual y decir pues esto es la homosexualidad y no pasa nada y está en esa línea. Y esto es más de decir, bueno, de denunciar que... pues que eso, que en ese contexto en el que esto parece la democracia y todo esto, que la homosexualidad que está perseguida y todo eso, sí que tiene un componente más negativo. Y luego la escena concreta que comentas es otra escena también muy visible de lo que he comentado, de la equiparación de los dos padres, porque van los dos padres a buscar a sus hijos a casa del escultor y van a interrogar al escultor. O sea, ahí se equipara al político de Euskaido Esquerra con un guardia civil que va a interrogar a... para interrogar a una persona. Y luego sí salen dos jóvenes ahí, esa escena que parece que ellos piensan que son sus hijos y se traumatizan y... Y es interesante porque también parece como que el padre, el de Euskaido Esquerra, conoce al escultor, ¿no? Parece que es cercano esparcido, ¿no? Y dice, más o menos que acepta a alguien gay, pero al menos que a su hijo, ¿no? Es un poco eso. Sí, esa hipocresía de algunos partidos de izquierda, de mostrarse favorables, o sea, apoyar a artistas, apoyar a homosexualidad, pero siempre en un plano discursivo, es algo que también se ha estudiado bastante, en el sentido como algunos partidos, sobre todo eso de izquierda, discursivamente apoyaron el feminismo, apoyar a homosexualidad, etc., pero luego en la praxis, o sea, ese discurso no viene acompañado por una praxis real. O sea, un poco en relación al que, o sea, cuando hablas de las bicicletas especiales en la historia del movimiento, que creo que también ha pasado como muy por encima, para nosotros que era como relevante no llegar a esto, de entrada, porque vemos que en este pronto movimiento, y hablando del franquismo, estaban presentes, y esta figura Amanda Klein, ¿no? la cara que quedaba lo visible de todo eso en el arma de Florianos, de que no, no, es que ella fue responsable del giro ideológico de Timos, ¿no? De cierta forma. Pero que sí que lo que encontramos es que la mayoría de activistas lesbianas de la época estaban dando la cara, estaban trabajando, pero sobre todo más desde el feminismo, ¿no? O sea, las actividades que se ve más correcto del Estado, la mayoría se organizan dentro del feminismo, porque no se encuentran cómodas en este, en este movimiento, ahí, y es normal, porque el, cuando, ¿no? comentamos como el, este grupo de las garras, que lo pongo muy poco tiempo, surge con iniciativa de una de ellas, ¿no? O sea, la mayoría general dice, yo descubrí el pack, descubrí que existía más gente como yo, que empezara a llamar a guías para formar este, este grupo de las garras, ¿no? Y cuando se van, claro, cuando me dio cuenta, dices, que claro que se van, porque hablar de una, no sé, esto fue un debate en el que fuimos y quedábamos, y que intentávamos preguntar qué fue lo que hizo que saltara a las garras, porque nos quedaban caminarlo y no tal. Entonces ella se acuerda y dice, habla de una assemblea, dice, recuerdo que en una reunión de estas, de 100 y pico personas, recuerdo que no sé qui, va a decir que en realidad a las ciudadanas teníamos una bolla petita, y así vamos a seguir marchando, el punto de infección de la ciudad marchaba, es que cuando tiramos muy de Alacant, nos lo han dicho, y entonces, pues, claro, o sea, ¿cómo aguantar militar dentro de estos espacios? Y sobre la figura de Alacant, en el comentar una cosa que nos reprochaba, es que no esté, que no esté presente, porque aparecen algunas entrevistas, pero como no nos encajaba en el, en el montaje, y creo que lo importante de verificarlo, es que él pertenece al más corriente que es, no olvidaba la historia, o sea, él no militaba ninguna organización, porque decía que era libertataria, no es que libertaria, eh, pero sí que lo que estaba más cercano era, era la CK, nuestro colectivo libertario, que duró un par de años, y que ha quedado como, como borrado de ahí. O sea, que sí que es un, o sea, no solo su figura, sino como todo el espacio que representa, que lo tenemos a olvidar. Buenas tardes. Bueno, primero me quiero disculpar, porque he llegado tarde, pero entrando en un tema que está debatiendo, una de las cosas que se acaban de comentar, que me ha llamado la atención, además mirando un poco alrededor, casi soy de los únicos que vivió aquella época un poco en primera persona, y la posición de los partidos de la izquierda frente al tema de debate. Y, efectivamente, pues bueno, lo que siempre se ha dicho del machismo, del guirismo y tal que practicaron estos partidos de la izquierda, yo era militante de ellos, pero yo quería un poco decir algo en este sentido. Yo creo que estamos hablando de hace 50 años, hace 50 años la sociedad, o el concepto del machismo era muy diferente de lo que estamos viviendo hoy día, que todavía vivimos en una sociedad machista, era mucho más hace 50 años y saliendo y dentro del franquismo y las pautas de comportamiento dentro de los partidos de la izquierda los destinos en la época, etc. sí que efectivamente, visto con la perspectiva histórica o del tiempo eran actitudes machistas había actitudes machistas pero lo que yo sí que digo yo recuerdo incluso de un partido que están a la otra sala hablando pues de una fiesta en el pueblo español decir una frase de la política no sé qué palabra utilizó pero que venía a decir como marica y estaban pues los grupos como eso al fondo de un que cerraron la pancata y se fueron quiero decir yo que lo que yo quería decir es que a pesar de las actitudes o comportamientos machistas que pudo haber en estas organizaciones o de la incomprensión de los movimientos gays o el GTV yo creo que sí que había una intencionalidad clara por parte de todos nosotros los que estábamos ahí militando de entenderlo de asumilar el comportamiento de asumilar quiero decir yo que que sí que había esa que yo creo que la izquierda radicada en los años 70 sí que hicimos el esfuerzo los hombres de transformar la mentalidad transformar la mentalidad en un ambiente que veníamos aunque las organizaciones pues eran mayoría excepto alguna muy concreta muy concreta como el MC etcétera que había más posición femenina que en otras como el partido del trabajo etcétera que sí que hubo ese esfuerzo aunque quedases pues esa revolución se quería apuntar eso de decir yo quiero haberlo sentido por parte de toda la gente que me rodeaba de realmente entender todo ese cambio social que se venía encima por parte de los hombres discúlpame todavía estamos años luz de que los movimientos sociales se venía y el tema que se estaba hablando del tema de de homosexualidad fue muy difícil y es verdad que hubo un momento de funda entre en caso que la otra mesa se estaba diciendo en un momento en el cual muchas feministas decían yo soy feminista pero no soy lesbiana me parece que era una otra mesa ¿no? era como una sensación no sé por qué no sé por qué pero sí que es verdad la otra cuestión y luego la otra cuestión con la cual las mujeres lesbianas como queridas porque porque no había un espacio en que se recogieran ni el propio movimiento feminista en aquel momento en que sí que es verdad que nos acusaban a mujeres heterosexuales de que nos estábamos acostando con el enemigo entonces aquel fácil no fue la cosa también veníamos de una situación lo digo porque vosotros que sois jóvenes estudiosos y tenéis toda una vida por delante igual es un tema a estudiar porque fue difícil fue difícil supongo que no quedará mucho escrito pero fue difícil la sensación de que tú como mujer feminista que te considerabas te veías atacada por todos lados y todavía ahora todavía ahora cuando se hacen carteles en las últimas jornadas feministas de hace dos años dos años se ponen donas lesbianas y trans que muchas veces dices ¿por qué tienes que poner donas y lesbianas? o sea o sea el lesbianismo es una opción sexual ¿no? entonces ¿por qué tienes que ponerlo en cartel? lesbianas y hay un debate dentro de propias mujeres lesbianas sobre si tienen que salir o no pero si tienen que salir si si realmente tienen que estar visibles si no pues porque se sienten que no están reconocidas dentro del propio movimiento feminista por mucho que se hable ahora de que si de las lesbianas las francs y el EGTB y todo lo que sea pero es que falta un reconocimiento y si dentro del propio movimiento feminista no supimos en aquel momento porque también nos faltaba una durad nos faltaba mucho aprender por lo que decíamos antes que aprendimos a base de de venir de de nada de nada o sea de un machaque pues bueno yo pienso que todavía queda bastante bastante por hacer o sea bueno no sé beca caiba que te lo estudies hola buenas a ver yo no he estudiado mucho este tema pero es un poco la sensación que siento es un poco la misma que ella que es que todavía a día de hoy las mujeres están en un segundo plano dentro de todo este movimiento y que todo el movimiento LGTBI al final no encuentra un elemento transversal común a todos por el que poder luchar y por el que seguir avanzando ¿vale? yo por ejemplo que vivo en Madrid y veo un orgullo donde van un millón y medio de personas que parece la gran fiesta a ese movimiento se ha creado un orgullo crítico que es cada vez critica más esa forma de orientar este movimiento que está siendo cada vez más dominado por el varón clase media ya 30 años dejando de lado a todos esos movimientos entonces por sacar un poco el debate me gustaría saber si de verdad se podría encontrar entre todos y todas un elemento transversal por el que poder avanzar y en el que por ejemplo esta fiesta u otros movimientos estuvieran todas esas personas representadas y a ustedes yo te plantearía dar una vuelta a la cuestión y es la cosa que hacen algunas de nuestras entrevistadas que plantean a Mar Pineda que plantean a Seotero o sea en Madrid hay este orgullo crítico embarcada que tenemos es la misma Mani que se convocó en el 77 que sigue convocando cada año y sigue convocando es como una Mani antivetalista y en paralelo ahora pues también tenemos un paraí de Barcelona que es este modelo más de fiestas claro que nos dicen de la administración del 77 claro en Brasil que venía en el momento tradicional decía fue una Mani o sea fuimos a esta Mani y en parte dice fuimos todos partidos estaban familias estaba todo el mundo entonces que a lo mejor la cuestión no es tanto bueno que también eh pero encontrar lo que nos una o sea todo el colectivo LGTB sino también lo que nos una toda la izquierda alrededor de esta de esta causa ¿no? de libertad sexual y de género o de lucha contra contra el Perú o sea que a lo mejor no es solo como nos organizamos entre entre los colectivos sino como como a izquierda por el círculo de la balavera eh unimos esta causa a todas las causas por las que estamos poniendo sobre la mesa ¿no? 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 si me... ¿me entiendes? ¿no? 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 Una pregunta para la compañera de Mongea. No me ha quedado claro exactamente qué mensaje quieres mandar con tu ponencia. Los datos son históricos y casi prehistóricos y estaría muy bien en un contexto de algo que tuviera que ver con la memoria histórica. Entonces, no me termina de quedar claro exactamente qué quieres decir con respecto a lo que aquí se está hablando en general. La verdad es que tiene poca relación con la gestión LGTBIO o la defensa de los derechos de las lesbianas o del colectivo. Simplemente es una forma de visibilizar a la mujer dentro de la lucha o la forma en que el hombre o el Estado dominado por el hombre ha tratado a la mujer a lo largo de otros periodos históricos por el hecho de ser mujer. Ese es el nexo que creo que tenemos todos en común. Más allá de eso, hay muchísimas diferencias. Pero lo que quería manifestar es la problemática que han tenido las mujeres por ser mujeres y la violencia o el maltrato que han tenido únicamente por el hecho de ser mujeres. Ya más allá de su idea política, tanto de un bando como de otro, aunque de esta mención es muy por encima, tampoco quiero extenderme mucho. La mujer al largo del periodo pre-manchista y post-manchista siempre ha sido discriminada, tanto por el izquierdo como por la derecha, por el hecho de ser mujer. Y ese ha sido el punto de mi mujer. No sé si te he contestado la pregunta. Sí. Si está fuera de contexto, sí, se entiende. No, pero yo creo que también el enfoque además es muy interesante. Cuando ella ha comenzado diciendo, y me pareciera muy interesante esta idea de, es decir, siempre nos hemos entrado en el feminismo, en la grande mujer o en el grande hombre femenino, que además, en muchos casos, han tenido un patrón muy masculino. Bueno, ¿qué pasa aparte de estas mujeres? ¿Qué pasa? Este planteamiento a mí me resulta muy despectivo en el que hay que continuar, porque al final nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, sabemos al final los grandes nombres, pero ¿qué ocurre con los grandes nombres? Claro. Tanto del Bando Nacional como del Bando Republicano, la mujer adoptó comportamientos que habían sido hasta momentos masculinos, tanto del Bando Nacional como del Republicano. Si analizamos a todas las mujeres que tuvieron un nombre en el Bando Nacional, o sea, en el momento posguerla, como de Rivera o Mercedes San Barsillet, ninguna de las dos mujeres realizó o tenía un perfil que se ajustara a la mujer franquista. Y era madre de familia, bueno, Mercedes San Barsillet sí que era duda, pero no estaba dominada por un hombre. Ellas eran mujeres independientes, o eran independientes dentro de lo que podían dentro de un régimen. Era una forma también de ser revolucionaria, en un sistema que no se lo permitía ser. Estaban dentro del sistema, pero hacían todo lo contrario a lo que el sistema quería que ella existiera. Eso también es una forma de visibilizar a la mujer. Pero lo que digo, nos quedamos con los nombres, pero no nos quedamos con las mujeres que hay detrás de ese movimiento. Pero poniéndole un poquito de alegría al tema, nos faltaría saber, o faltaría decir, de que hubo organizaciones de mujeres que llegaron a tener hasta 20.000 afiliadas y que tenían una reivindicación muy clara dentro de la sociedad y dentro de lo que era el movimiento feminista o femenino. Por lo cual, por eso a mí me han sorprendido los datos que solamente se basaban o se basan en una concurrencia de hechos negativos hacia la mujer. Cuando la mujer ha tenido autodefensa, porque lo ha conquistado la autodefensa y ha podido también, en esos datos, aportar su granito de arena. En el periódico, en el periódico y en el contexto geográfico que yo me muevo, las diferentes mujeres eran muy estafas, con un nombre muy disminuido de mujeres que participaban en ellas. Podemos contar con los dedos de las manos las asociaciones de mujeres que hay en esa época. La visibilización es apenas nula. No tienen, por parte de sindicatos masculinos, apoyo, sindicatos de izquierda, o como la CNP, la FAI. Ningún sindicato apoya a los sindicatos de mujeres. Y apoya a las mujeres. Las únicas mujeres que tienen disciplinación en esa época, en la provincia de Castellón, serán mujeres de agrupación católica, que son, justamente, las católicas más conservadoras. Y sé que hay muchas asociaciones de mujeres como antifascistas. A nivel nacional. Pero el marzo geográfico que yo trabajo, no se plasma, el nivel nacional es el marzo geográfico. Es muy distinto, la visión es distinta. La sociedad también es distinta. A una sociedad más urbana, es una sociedad más rural, y no se puede extrapolar a nivel nacional a lo más local. Bueno, pues como yo quería que a fases de eso ya lo he conseguido. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Me voy también que di cuenta, Héctor, de la parte esta de... que explicara sobre la película del Tico, ¿no? Que cómo estos cambios, ¿no? Estás... O sea, el sistema de valor está marcado del padre, ¿no? Y cómo al hijo no le sirve eso, ¿no? No le sirve y no le ayuda pero después lo acaba lo acaba reproduciendo de alguna forma y esto es recordar porque muchas veces hablábamos muchas veces bailas una canción pero porque te sabe la música no porque te guste pero como te sabes la canción sabes el baile y esto yo creo que también pasa mucho es decir, nosotros reproducimos todo aquello que no cuestionamos y que le hacemos en un momento dar una mirada no lo podemos llegar a criticar y tratar de subvertirlo entonces cuando nos encontramos en estas situaciones lo que hacemos es recuperar lo que sabemos es decir, por eso yo a veces me veo hablando como madres por ejemplo en temas de crianza porque tiramos de lo que y después también lo que decía el padre es que no puede ayudar ni a actuar como guardia civil pero eso y eso no solamente en los años 80 eso continuó a pasar o sea, actúas como sabes actuar y hay veces que pues sí a los hijos no les sirven pero es muy interesante sí, yo creo que eso es una de las claves de la película y también de esta época que por fin a la mañana y a otras salas se estaba hablando de de movimientos feministas en la transición y demás y bueno, pues se estaba hablando de cómo esa propia militancia y esa conciencia de que por ser mujer hay una opresión y el trabajar eso es lo que hace romper los arquetipos de feminidad que durante 40 años estaban funcionando entonces la toma de conciencia como feministas y demás se hace porque hay una conciencia de esta propia milidad es todo eso y la propia el propio movimiento feminista el propio la propia militancia en organizaciones feministas de izquierdas y demás es la que da pie a nuevos a nuevos referentes a nuevas formas de de moverse y de y a nuevos a nuevos valores a rechazar esos valores de esos antitipos franquistas llama de casa y demás y a y bueno con nuevos referentes funcionar de nueva manera y lo que pasa un poco con la masculinidad es que es una época en la que no no hay nuevos referentes no hay nuevos arquetipos de masculinidad y entonces yo creo que eso es algo que la película también quiere reflejar es decir de nosotros rechazamos rechazamos el franquismo rechazamos estos valores rechazamos esto pero no tenemos referentes no tenemos no hemos no ha habido un ejercicio consciente es decir pues igual que sí que había en el feminismo de conocer lo que se ha comentado una a la mañana y la otra sala de conocerse plantear nuevas formas nuevas actitudes todo eso como no se ha dado no hay nuevos valores no hay nuevos arquetipos al final lo que se acaba es tanto continuismo a lo mismo en el nuevo contexto y eso yo creo que es una de las claves del periodo y que es extensible incluso a diario lo que está pasando ahora está también porque a veces estamos en un momento en el que el feminismo tiene un auge muy importante las mujeres hay un gran cuestionamiento de eso y la masculinidad es un poco sobre todo la que la hegemónica la heterosexualidad y todo eso que es un poco bueno pues estamos aquí y no hay ese cambio yo creo que eso es también una de las cosas que precisamente la película quiere reflejar que aquí pues eso que y un poco funciona también en relación con lo que intenta hacer esa unión entre masculinidad y el contexto sociopolítico pues es un poco la idea del director también de decir como no ha habido un cambio en las estructuras políticas y además como no había una ruptura esto tampoco ha cambiado entonces no puede ser de otra manera no puede haber una sociedad nueva si no hay una ruptura en los 80 pasó mucho el espacio de meditancia mixto en los cuales los hombres de vez en cuando se llevaban un rapapolvo del paraporte de las mujeres no sabían bien bien por qué se lo estaban llevando y en algunos casos casos muy concretos del movimiento sindical o del movimiento antipatente incluso hicieron reuniones aparte hombres para empezar a decir bueno ¿qué está pasando? ¿por qué? nos han dicho esto las compañeras y no estamos entendiendo y eso después tuvo una esta evolución los grupos de igualdad en los años 90 y después los grupos de masculinidad los poquitos grupos de masculinidad que hay que bueno pero de hecho a la mañana en una de las charlas del otro lado había una una mujer que comentaba que una frase muy significativa que le digo una entrevista a la suya que le desejan a los maridos en la época es que vosotros tenéis mucho camino que recorrer yo creo que es un poco en ese momento las mujeres igual que pasa ahora no hay ese paralelismo también de esa reconstrucción de la feminidad de todo eso y muchas veces la falta de acompañar eso por parte de las hay una interpelación que eso evidentemente interpela a la masculinidad y no hay una correlación porque se queda estancada en ese momento no quisiera ver todo vincularlo pero me ha llevado a la idea de cuando los compañeros hablan de la publicación en la pluma y los debates que están hablando aquí son totalmente extrapolables a lo que pasa hoy y eso a mí también me ha pasado la época de los 70 y 80 y a veces es muy desolador de decir ¿en serio seguimos con estos debates? seguimos con esta sensación de que no hemos avanzado de que no seguimos saliendo de las líneas generales pero no hemos avanzado en eso y en las pequeñitas cosas también estamos muy alejados o sea está fallando hay algo que falla en el trapase porque si continuamos avanzando debates en los cuales no nos estamos poniendo de acuerdo y no hemos conseguido trans y queridos un poco más allá es un poco una pregunta bien ¿para qué está pasando? no nos hagan volver a casa ¿no? no, es un periodismo bueno no, yo diría más alerta por lo que va a pasar porque parece que no entendamos que todo el discurso de Vox y toda esta gente no es una postura no es una tontería esta gente están arrasando y esta gente cuando han empezado a hablar de lo que quieren de las mujeres y de la familia y cuando hablan de la violencia de género que dicen que no es violencia de género sino violencia doméstica no es un término lingüístico solamente es un término de fondo están volviendo querer una familia tradicional como la que nos estuvieron imponiendo durante 40 años en el franquismo cuando sacan aquella pancata y ellos no van a lo de la violencia de género si no dicen violencia doméstica ¿qué pasa? que violencia solamente es si mi marido me está matando ¿no? entonces esto es lo que hemos de estar alerta que parece que lo pasemos como que si no pasa nada y es donde hemos de estar alerta porque avanzar yo creo que hemos avanzado si no vamos porque tengo una ya no vamos a tener la de aquí y ya no pero hemos de estar alerta marcando pero marcando mucho para evitar que esta gente arrase para evitar todo esto no es una tontería cuando pasan con el autobús este del hazte oír las niñas tienen los niños tienen pene y las niñas tienen vagina y van por las escuelas yo soy maestra van por las escuelas repartiendo libros de texto están influyendo muchísimo y esto es donde hemos de estar alerta más que sí que evidente que los discursos podemos decir donde estamos sino donde no hemos donde hemos de estar alerta para que no ocurra sí, sí la cuestión es qué es lo que ha fallado qué es lo que está fallando porque claro a mí hay una parte de perspectiva que me falla que me falta me falta pero claro el modelo capitalista ha vencido a un nivel simbólico cuando ocurrió la crisis parecía que en términos que son muy empresariales pero una oportunidad pero las oportunidades son para quienes son no hubo una crítica más allá hubo un gran porcentaje de la población que lo que él quería era pensar que este era un bache y que volveríamos a estar como estábamos entonces claro ahí no sé si lo que falta es un proyecto que nos una o que de alguna forma se plantee como una alternativa porque bueno, no sé es que en los años 70 la gente estaba dispuesta a irse a América Latina a luchar en una guerrilla y perder la vida y ahora dudo bastante que en una lucha social incluso estés dispuesta a perder tú un puesto de trabajo ¿no? claro vale bueno estas últimas intervenciones han tenido como mucha potencia no sé si lo voy a bajar un poco pero por favor no no lo que comentabas lo que comentabais de que ha pasado con la con este tipo de debates que estaban en los años 70 siguen estando ahora nosotros cuando empezamos a investigar sobre el FIRODA esto fue una de las cosas que nos llamó la atención varios temas uno era que gente nacida en los 80 y los 90 hablaba de la necesidad de residentes igual que la gente que que estaba luchando que estaba empezando a luchar en los 70 y luego una idea que de hecho dio título al al proyecto es este tema de la transmisión de la memoria ¿no? hay uno de ellos que de hecho se han hecho en la introducción que dice que agua ha fallado cuando cada generación parece que empieza más o menos de cero es decir que sí que hay referencias pues librescas o teóricas pero a nivel vivencial parece que pues empiezas con tu grupo más o menos de iguales o de la misma generación avanzas en algún momento pues se articula por alguna razón o no pero luego otro empieza de nuevo y no hay como está y entonces esto toca un un tema que ahora puede ser que esté con un poco de moda por decirlo así y que me han comentado también nos salió que de hecho también nos sorprende que es el tema de la intergenerabilidad que esto que de qué manera el soporte entre generaciones puede fraguar estas estas alianzas que seguramente son necesarias también para abordar nuevos retos que se nos están planteando con bastante orgullo Bueno, sobre este tema también yo tengo una pequeña opinión y es que también una de las cosas que creo que siempre ha fallado así también es la gestión de las relaciones personales muchas veces personas que opinan de una forma muy muy parecida que tienen un planteamiento político muy similar por lo que sea la la gestión personal no ha ido bien y acabas viendo en el enemigo la persona que no es tu enemigo que no es tu antítesis ni de lejos ¿no? en eso creo que los movimientos sociales un poco secan a la pandemia a gestionar más por eso ¿no? pero te encuentras gente como yo antes de hace muchísimos años pues gente con la que no se ve y tú les escuchas hablar y parece el cuento ese de Borges ¿no? de cuando se murieron los dos antítesis y cuando llegaron a Dios yo no sabía quién era uno y otro porque yo no conocía que el mismo ¿no? y eso yo lo he visto mucho en los activismos ¿no? en la militar que está en la militar por cuestiones personales bueno eso pues eso es yo como vinculado con esto le plantearía como a Soraya como dar la vuelta a la cuestión que dices que da inicio de tu investigación ¿no? que estas aquí dices que dicen que no van al colectivo a ligar no sé si en tu investigación has encontrado como a usted a porcaria porque hay que ver esto es un tema que salía también ¿no? que el colectivo no dejarse de ser un espacio de encontrar personas similares a ti ¿no? y trabajar desde lo personal que lleva también a los aspectos pero que es como otra potencia en ese tipo de estar en los en mi caso la verdad la verdad el colectivo feminista no trabajaba para nada desde lo personal de hecho todo lo que tenía que ver con el tema de la autoconciencia lo desecharon pero desde el primer momento una decisión vino porque un grupo de mujeres quería hablar más desde la autoconciencia y ellas lo rechazaron ellas eran sumamente teóricas se leyeron el capital de más de 20 veces para entenderlo incluso una de ellas llegó hasta para estudiar economía para abordar mejor estos temas y yo creo que es una cuestión personal este colectivo es decir que me consta que en otras organizaciones efectivamente el tema de lo personal se cuidó mucho más y de hecho una de las cosas por las que este colectivo termina ya digo en los años 80 diluyendo esa parte del contexto es por no cuidar las relaciones personales y no hablar temas de índole personal ¿alguien más quiere aprovechar que tenemos a Joao, Adrián, Sonaya, Raquel y Héctor porque a las 6 comienza otra mesa ¿no, Diego? aprovechad ahora bueno pues muchas gracias a todas